Rápido, me diga, no me olvides que te estoy amando Y acá estamos señoras y señores, nueva noche de la otra, mirada desde Las Palmeras Un lugar exquisito de la ciudad de Resistencia Y acá estamos con uno de los responsables de la parrilla del restaurante El señor Alcides Garofalo, ¿cómo andás Alcides? ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, un placer acompañarnos nuevamente, hoy está repleta la ciudad Sí, hoy por suerte sí, estamos festejando, bueno, toda la semana en realidad estamos festejando Estuvimos festejando el cumpleaños de Las Palmeras Primera semana de mayo completa Primera semana de mayo completa, sí, sí Bueno, hubo mucha actividad, ¿qué grupos han pasado por ejemplo? Estuvieron pasando varios grupos, estuvo tomando Amaluco, Senpapel, Zángano O sea, todos grupos de acá locales Esta en particular es la noche de Zángano, son la noche de acá de Resistencia Hoy es noche de Zángano, sí, hoy están por tocar los chicos, están preparándose para tocar Así que agradecemos a la gente que siempre sigue respondiendo Esta semana estuvo bastante movidita, hacía mucha gente Vino a acompañarnos en esta semana ¡Gracias! 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 Ahora el tiempo, Boca nos está acompañando, empezó a ser frío, así que por eso trasladamos el escenario adentro del salón, pero seguimos con actividad, así que seguimos esperando que vengan a los eventos que hacemos durante la semana ¿Por qué tiene horarios de atención, cuáles son? A partir de las 20 estamos, o sea, fin de semana estamos atendidos a mediodía Un saludo muy grande para ustedes entonces, que la pasen muy bien y que sigan disfrutando de este primer año de día Bueno, gracias Marce, gracias a La Otra Mirada por acompañarnos durante todo el año y seguimos por varios años más Gracias ¡Gracias!